Educación está elaborando un plan para reducir el número de alumnos por aula al próximo curso y garantizar así que se mantienen las distancias de seguridad. Eso podría suponer que sólo acudieran al centro educativo algunos días y otros estudiaran en casa. Además se plantea que los menores de 12 años puedan volver al colegio en la fase 2 de la desescalada si sus padres trabajan fuera. Será difícil. Asume Educación que en septiembre los niños puedan ocupar las aulas como hasta ahora. Se trabaja en cómo mantener las distancias de seguridad. Será necesario reducir el número de alumnos por clase con los problemas de espacio y personal que eso lleva consigo. La reorganización, reconoce la directora general de personal, es muy compleja. Seguramente tener aulas con 15 alumnos y hay centros educativos que no van a poder estar distribuidos a la misma vez en esas aulas conllevará el que algunos días la enseñanza sea presencial para la mitad de los alumnos de un grupo y sea a distancia o desde casa para la otra mitad. Además se está reactivando un plan de digitalización para mejorar la educación a distancia. A partir del 11 de mayo, si entramos en la fase 1 de la desescalada, se desinfectarán los centros educativos. Y Aragón trabaja con la posibilidad de que en la fase 2 no sólo los menores de 6 años puedan volver a los colegios. Estamos considerando también una posible ampliación hasta 12 años con padres que no puedan hacerse cargo de sus hijos. La directora general de personal hacía estos anuncios en las Cortes. Allí los grupos políticos le han pedido que se garantice la seguridad de trabajadores y alumnos, que se reduzca la brecha digital y que se dote de material informático a todos los alumnos que lo necesiten.